hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a estar hablando del caso de gregorio jampier gómez hidalgo la noche del 7 de diciembre del año 2012 gregorio de 17 años salió de su casa en antofagasta para juntarse con unos amigos pasadas las horas su madre lo llama para preguntarle a qué hora iba a llegar a la casa gregorio responde su celular y le dice que un amigo lo va a pasar a dejar en auto sin embargo gregorio nunca regresó al ver que pasaban las horas de la noche su mamá preocupada lo vuelve a llamar pero ahora al hacerlo su celular se encontraba apagado su madre inmediatamente fue hacer la denuncia a carabineros pero debido a un supuesto error en el papeleo la búsqueda recién comenzó 20 días después de su desaparición según comenta la policía gregorio contaba con seis denuncias previas por presunta desgracia dicen que gregorio solía desaparecer dos o tres días de su casa y que después volvía por voluntad propia y que esto ya lo había hecho en por lo menos seis oportunidades anteriores antes de que desapareciera además de este dato dieron a conocer los antecedentes penales de gregorio entre los que contaba con siete detenciones previas por daños simples amenazas y robo con violencia esto generó varias críticas en las redes sociales porque se empezó a especular que la policía comenzó tarde la investigación no por un error de papeleo sino que por los prejuicios de los antecedentes penales previos de gregorio y crearon un hashtag que se llamó donde está gregorio luego de esto las búsquedas por parte de carabineros y de la pedida de antofagasta duraron meses ellos recorrieron la ciudad revisaron postas hospitales como también el servicio médico legal y gendarmería además de interrogar a los amigos y a las últimas personas que estuvieron con gregorio incluso bomberos de forma voluntaria hizo búsquedas por antofagasta pero no dieron con ningún resultado el caso se declaró como de suma dificultad por parte de las policías de antofagasta así que un año después fue derivado hacia detectives de santiago los cuales tomaron la investigación y volvieron a interrogar a todas las personas que habían sido interrogadas antes por la policía de antofagasta además solicitaron a los administradores de facebook en eeuu la contraseña de la cuenta de gregorio pero ellos se negaron ya que dijeron que estos datos sólo los entregaban cuando se investigaban homicidios finalmente no logrando ningún avance con los años la búsqueda se dio sin embargo el año 2017 la madre buscó ayuda en la fundación kurt martinson y la búsqueda se reactivó pero lamentablemente no se obtuvo ningún resultado y al parecer la madre terminó decepcionada con la ayuda entregada por la fundación ahora cuáles son las hipótesis de lo que sucedió con gregorio para la madre el principal sospechoso como pueden ver en los mensajes es el amigo que dijo que lo iba a pasar a dejar a la casa primero porque fue la última persona que lo vio con vida y segundo porque dice que este amigo se contradijo en su aclaración primero dijo que dejó a gregorio en una calle entre la población libertad y josé miguel carrera y luego dijo que lo había dejado en el centro de antofagasta otra lista que se mencionó según los amigos de gregorio fue su ex polola ya que al terminar la relación con ella ésta le habría dicho que iba a mandar a que le pegaran al día de hoy año 2021 su mamá sigue de forma activa buscando a gregorio tiene una página en facebook que se llama encontraremos gregorio jampier hace poco ofreció un millón de pesos para la persona que de información verídica sobre su paradero o de lo que pasó esa noche la mamá está sufriendo todos los días por su desaparición así que cualquiera que sepa algo o haya visto algo por favor comunicarse directamente con ella o con los canales oficiales si pueden comparten el vídeo para que el caso de gregorio llegue a más personas y espero que pronto su mamá tenga novedades sobre lo que le pasó nos vemos en un próximo caso